Los políticos en ocasiones están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al electorado y saber qué es lo que piensa. Este es el caso del primer ministro de Noruega. Durante un día, el laborista Jens Stottenberg hizo de taxista por las calles de Oslo. El video ha sido difundido por su partido y se ha convertido en un éxito en el portal de YouTube en Noruega y también a nivel internacional. El primer ministro iba vestido para la ocasión con un uniforme de chofer y gafas de sol. Cuando conducía con un carné de una firma local de taxis, algunos de los pasajeros fueron elegidos de forma aleatoria. A otros se les pidió que aparecieran en un lugar sin contarles quién sería su chofer. Al final, todos acabaron reconociendo quién manejaba el auto. El primer ministro dijo que era importante para él lo que la gente opina en realidad y que nada mejor que un taxi, pues para que la gente se confiese. El partido piensa usar las grabaciones en un video electoral siempre que los pasajeros den su consentimiento. El Stottenberg, de 54 años, es primer ministro desde 2005 y aunque al principio la idea no le gustó mucho, al final admitió que disfrutó de la experiencia.